Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal, a de todo y todito con Rosé. Hoy os traigo algo para chuparse los dedos, porque este cuerpo hay que mantenerlo. Y hoy os voy a traer algo muy saludable y muy bueno. Son unos champiñones rellenos. Se pueden rellenar de queso, de cuatro quesos, pero hoy lo vamos a hacer un poquito con verduras y un poquito diferente. Espero que os guste y a vuestros enanos seguro que también les va a gustar. Vamos a ello, empecemos. Bueno, primero, como siempre, vamos a hablar de los ingredientes, ¿de acuerdo? Evidentemente, si vamos a hacer champiñones, no vamos a comprar un par de papas de las champiñones, ¿vale? De estos grandes doces, de estos dos más grandes que hayan en el mercado, que salen muy buenos, ¿vale? Champiñones. Un poquito de tomate frito. Una cebolla y dos ajitos. 120 gramos de queso cortadito así en tacos pequeñitos. El queso que más os guste, ¿vale? Suavejito. 120 gramos. Luego, un emmental de estos quesos rallados, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con un poquito de pimienta negra. Un poquito, como veis, de comino. Perejil, otro poquito, otra cucharada. Si tenéis fresco, mucho mejor. Yo no tengo, pues en especie también está bien, no pasa nada. Pimentón de la vera, dulce. Otro poquito, otra cucharada. Y con esto vamos a hacer los champiñones. Vamos ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacarle estos rabitos para poder rellenar a los champiñones. Simplemente le damos un troquecito para un lado y otro troquecito para otro. Esto lo guardaremos porque también lo vamos a comer. También es comestible. ¿De acuerdo? Ahora lo vaciamos, lo dejamos así. Es que bonito. Lo hace un sombrerito, ¿verdad? ¿Ves? Un huevo de bolito. Y esto es el padre. O sea, la rica. Eso lo vamos a hacer con todo. ¿De acuerdo? Un poquito para un lado, otro poquito para otro. Lo limpiamos bien. Que luego nos coja todo. Y reservamos. Bueno, mirad. Ya tenemos todos los sombreritos preparados, como digo yo. Y los rabitos. Yo ya he hecho unos cuantos. Pero os voy a decir cómo. Sencillamente, la parte que ha tocado fuera del champiñón. Sacamos la primera capita. Sacamos la primera capita. Que esto es lo que tiraremos. Y ahora, la miramos. La miramos así. La miramos para el otro lado. Y cortamos pequeñito. Como veis, se aprovecha todo. Ya vale. La miramos. Una bandeja de estas que van al horno, de cristal. Y es lo que vamos a meter nuestros champiñones. O sea, vamos a presentarlos en nuestra bandejita. Vale. Vamos a presentarlos en nuestra bandejita. Que es el de un ladito. Ahí. Y luego poderlos rellenar bien. Vale. Y los reservamos. Fijaros. Yo ya he cortado los dos dientes de ajo. Bien chiquititos. Bien chiquititos. Bien chiquititos. Vale. Y ahora vamos a cortar de la misma manera. Bien pequeñito. La cebolla. Vale. Tan fácil como. Voy a invitar. Como veis. Ya hemos picado toda nuestra cebollita. Tenemos la cebollita picada. El ajito picado. Y el tronquito de los champiñones cortadito. Y ahora. Todo ello lo vamos a freír. Vale. En cuatro cucharaditas de aceite de oliva virgen. Pensad que el aceite de oliva virgen es lo más saludable para nuestro cuerpo. Y es lo que tenemos que ponerle. ¿De acuerdo? Vamos a freírlo. Todo. Primero. Echamos el ajito. Primero. Que esté un poquito doradito antes de echar el resto de los... Bueno, antes de echar primero la cebolla. El ajito. Vamos. Voy a... El ajito que se está friendo. Que yo huele el ajito frito, eh. La verdad que es... Una de las cosas primordiales de la cocina. Ahora. ¿Veis que ya está el ajito un poquito? Vamos a echar nuestra cebolla. Con el ajo. Esto es como los sofritos. ¿Vale? ¿Veis que hay colorquitos más buenos? Esa la cebollita de esta roja es muy buena. ¿Vale? Siempre que tengáis oportunidad de comprar en la cocina cebolla de esta roja, aunque a la hora de cortarla es un poco dramático, la verdad es que es mucho más sabrosa y mucho más buena. ¿Vale? Acostumbrados a utilizar de esta roja. Bueno, como veis, la cebollita ya está de traslucida y ahora echamos ya los palitos de los champiñones. Se me había olvidado de deciros, hay que echarle una pizquita de sal, ¿vale? Que se me había olvidado de deciros al sofrito, al ajo y a la cebolla también una pizquita de sal, ¿vale? Y vamos mezclando que se hagan esos rabitos también ahora con la cebolla y el ajito. Fijate que buena pinta tiene esto ya, ¿vale? Con los rabitos, el ajo y la cebolla. Se me estaba ocurriendo mientras estaba viendo esto, se me estaba ocurriendo que si hacemos por ejemplo los champiñones, como os he dicho, rellenos de 4 quesos, pues esto, los rabitos con el ajo y la cebolla, si lo ponemos en un par de huevitos, una tortilla de esto tiene que estar de vicio, pero de vicio. Y tendríamos pues prácticamente dos platos, la tortillita de champiñones y los champiñones rellenos a los 4 quesos, pero bueno, es una idea que se me estamos poniendo a mí ahora, ¿eh? Vamos a dejarnos de irte a este momento y vamos a hacer la receta esta que estábamos haciendo de los champiñones rellenos así. Ahora que ya tenemos, ¿veis? Los champiñones con los rabitos con la cebolla y el ajo más frito, le echamos el tomate, ¿vale? Bueno, como veis, ya hemos frito el tomatito, ¿vale? Un poquito y ahora vamos a proceder a echarle las especies, el comino, ¿vale? El pimentón dulce. Y nuestro perejil. Y como hemos dicho, damos la tapita y vamos a echar un poquito de pimienta. Todo esto lo mezclamos. Bueno, hemos puesto ya el horno preparándose para poner los champiñones, lo hemos puesto a precalentar a 180 grados, ¿vale? Para que coja un poquito de temperatura. Fijaros nuestro sofrito que hemos hecho, que es el que vamos a hacer ahora, a rellenar nuestros champiñones con mucha paciencia, una cucharita, vamos rellenando nuestros champiñones. Bueno, ya los hemos rellenado y yo ya le he puesto el queso a alguno, pero para que veáis, sencillamente hay que ir metiéndole el quesito, ¿vale? Apretar, ir metiéndole quesito, sencillamente, no tiene muchas vueltas, es simplemente ponerle el queso, ¿vale? Bueno, y ahora el quesito rallado por encima. Sencillamente le ponemos el quesito rallado para gratinarlo, para que se gratine en el horno, ¿vale? Mirad, que bandeja. Vamos a meter esto al horno, que aunque cada horno funcione de una manera diferente, os comento, este plato lo hemos puesto a 180 grados en mi horno, arriba y abajo una media hora, los cinco últimos minutos lo he bajado y le he puesto solamente el horno arriba para que se gratine el queso, ¿de acuerdo? Y el resultado, pues bueno, ya lo veis, unos exquisitos champiñones, rellenos, ¿no? Ya sabéis, si os ha gustado, solo tenéis que regalarme un like, suscribiros y darle a la campanilla. Y la semana que viene, otra cosa totalmente diferente. Espero realmente que os guste. ¡Chaito! Chaito! 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 Gracias.